Es sabroso, claro que sí, para hacerlo de la mejor manera Se va dando en especial al fan número uno que ha estado malito en casa Pero esperamos que se recupere pronto ya que se recupere de la patita Para que esté con sonido Vánez, para que siga con la comitiva Vánez Para Ricardo Aguilera, toda la dinastía Aguilera Para Orién, para mi carnal Quique Huácaras, para su novia Tianita Toda la gente que conformamos, la comitiva Vánez 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 Vamos a dedicar este tema en especial para el ingeniero Tato Que hay como friega para poner esa bonita cumbia Una cumbia que tocamos ahí en la Martín Guerrera Los acordeones de los pochis Vánez 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 La juventud al mando Vánez Un saludo para los audios Para la gente de la Caracoles Departes del rumbo Vánez Con acordeón Vánez Vánez Van a con saúl Vánez Marino sabroso El disco móvil El panda Con la gente de los Eos Vánez Para mis saicanos, porque ya son mis saicanos, los gorditos del sabor, el tremendo Guadalajé, y estamos de regreso en Martín Carrera. ¡Bandies! ¡Regresamos para hacer historia! ¡Sí! ¡Enceler Caribe! ¡Enceler Caribe! ¡Bandies! 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 ¡Para los parras! ¡Con cajete juguetocar! ¡Bandies! 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 ¡Ya nos acompañan los niños traviesos! ¡Y qué traviesos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y la curva! ¡La curva! ¡La curva! ¡La curva del diablo! ¡Bandies! 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 ¡Sonido Superférez! ¡Camila Ortega! ¡Hoy para bailar! ¡La capital de Chambor! ¡Cachetes a cabina! ¡Ándale cachetes! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo molestes al cachete! ¡Va con la Pagüey! ¡Sí! ¡No lo molestes al cachete! ¡Va con la Pagüey! ¡Sí! ¡Va con la Pagüey! 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 Gracias.